¿Qué es eso mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Estefan y vamos a hablar de lo que viene en la actualización de la temporada 4 en un par de horas Llega la temporada 4 con esta hermosa skin de Mammoth Swine, obviamente con su fondo, su marco y su sticker de temporada 4 y obviamente todos los premios en ticket de Aeos, ok? Chicos, atentos porque vamos a tener membresía de Pokémon Unite bastante buena, por un total de 9 dólares estadounidenses Vamos a tener 40 gemas cada día, un traje nuevo para nuestro avatar, una skin para la ardilla y licencias de prueba cada día, aparte de un 10% de descuento en la tienda Y por último, pero no menos importante, el evento de mayo que me imagino yo que va a ser en conjunto con el pase de batalla Samurai de Blastoise y Charizard Pero en este caso vamos a tener una skin para Trevenant y para Edelgos, aparte de muchos, muchos, muchísimos premios señores Y esto es todo lo que nos espera a partir de las 7 de la noche, hora Panamá, hoy 28 de abril Nos vemos, yo soy Estefan y espero que te haya gustado este vídeo, dale like y comparte por favor, apóyame amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!